Gracias Jesús, reciba mi alabanza, porque tú mereces la honra y la gloria. Aleluya Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que hará Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que hará Dar gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Gracias amado mío Y todo lo que has hecho Y todo lo que has hecho Para decirte lo que siento Bendito salvador Hay momentos Siento Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que hará Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que hará Gracias Dios Gracias Dios Por darme esta oportunidad De cantar tu nombre Jesús Te amo Te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video